Miércoles de repaso, hoy les traemos virus del dengue. El dengue es una enfermedad infecciosa viral aguda causada por mosquitos, es decir, es una arbovirosis. En cuanto al virus del dengue pertenece al género flavivirus y es de tipo ARN monocatenario, cuyo principal reservorio es el ser humano. En cuanto al vector del dengue, es transmitido principalmente por el Aedes aegypti, sin embargo, el Aedes albopictus o también llamado mosquito tigre también puede transmitirlo, pero con menor eficiencia. Se reproducen en aguas limpias y estancadas y es la hembra quien preferentemente se alimenta durante el día. Existen cuatro serotipos que cuando adquieres alguno de ellos adquieres inmunidad de por vida, sin embargo, cuando existe una reinfección por un serotipo diferente existe una mayor probabilidad de tener dengue grave. En cuanto al curso de la enfermedad, existen tres fases. La fase febril, en donde hay fiebre alta acompañada de iminalgias y altralgias, razón por la cual se llama fiebre quebrante a huesos. También existe cefalea, dolor retrovitario y malestar general. En la fase crítica existe una disminución de la temperatura, pero también acompañado de una disminución de plaquetas debido al aumento de la permeabilidad capilar. Así también aumentan los niveles de hematocrito debido a la deshidratación. En la fase de recuperación existe una reabsorción gradual del líquido que ha sido extravasado y también puede aparecer un exantema clásico llamado islas blancas en un mar rojo. En cuanto a la clasificación del dengue, tenemos al dengue sin signos de alarma caracterizado por náuseas o vómitos, también cefalea o dolor retrovitario, mialgias, artralgias y en cuanto al laboratorio existe una marcada leucopenia. En el dengue con signos de alarma existe dolor abdominal a la palpación y puede haber acumulación de líquidos como la citis, el derrame pleural o el derrame pericárdico. También puede existir sangrado de mucosas y la hepatomegalia mayor de 2 centímetros. En el dengue grave ya existe un choque o dificultad respiratoria debido a una mayor extravasación del plasma, por ello vamos a encontrar un pulso débil, taquicardia y la presión arterial también disminuye. Existe un mayor sangrado en donde puede haber hematemesis, melena e incluso metrorragia y existe un compromiso grave de órganos como el daño hepático en donde las transaminasas se elevan o una alteración del sistema nervioso central marcada por una pérdida de la conciencia. En cuanto al diagnóstico va a depender de métodos directos en donde se caracteriza principalmente la detección del antígeno NS1 durante los primeros cinco días y si esta infección es después de estos días se recomienda los métodos indirectos o también llamada la serología en donde si hay una infección reciente se encontrará elevada la inmunoglobulina M y si hay una infección tardía la inmunoglobulina G. En cuanto al tratamiento no existe un tratamiento específico pero si hay un tratamiento sintomático de acuerdo a la clasificación en la que se encuentra el paciente que consiste principalmente en la hidratación. Nos vemos el próximo miércoles.